Recordando a los valientes Hoy les canto este corrido Para revolucionar la tragedia De un hombre muy conocido A un romo fue su nombre Lo de lento hay que recordar Porque fue un hombre valiente Nunca se sabía ralar En un rancho municipio De Jesús, María, Jalisco Con un balado en la espalda La traición me roba contigo A montar ya tu pistola Nunca le hablaron ellos Me pegaron y cayó A la orilla de un barbello No se quiso levantarse A defender sus derechos La vida se le arrancaba La traición tiene su precio Martín Romo, su sobrino Juro su muerte vengar Su misión ya está cumplida Y que de frente por ahí Ya me voy a vestir Y el destino así lo quiere El valiente solo vive Hasta que el pobre tiene Hasta que el pobre tiene Lo que les hacía Gracias por ver el video.